Aprender a usar la intención para construir una vida plena, ese es el objetivo del espacio que hemos denominado Vivir en el Ahora. Este espacio lo vamos a compartir con Marisa Gagliardo, una amiga personal y de la casa también. Marisa, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bien, muy bien. Contenta, contenta de estar acá y contenta de compartir esto que venimos compartiendo nosotras en lo cotidiano. De hace mucho tiempo, de hace muchos años. Muchos años. Bueno, yo decía al comienzo, Marisa cumple muchos roles, es psiconcóloga, terapeuta, profesora de yoga, presidenta del ALSEC, bueno, sería largo de mencionar. Y ella me decía, no, soy Marisa Gagliardo, una persona común. Bueno, desde ese lugar nos vas a contar qué trajiste para hoy. Creo que ese es el lugar, porque en realidad en este tiempo de existencia que me toca, lo que me nomina desde que nací es esto, ser Marisa Gagliardo, con todos los roles que me ha tocado ir desarrollando a lo largo de la vida. Ser hija, ser estudiante, amiga, hermana, mamá, esposa. Bueno, y todo esto se fue nutriendo con los bagajes de lo cotidiano. Vivir en el ahora es esto, es estar conectado a la fuente, desde adentro hacia lo que me rodea. Porque la fuente, cuando decimos fuente, no le vamos a poner un rótulo, porque no es una cuestión de religión, es una cuestión de conciencia universal. Esta energía que nos nutre a todos, de la que todos estamos constituidos. Entonces, el vivir en el ahora, desde la intención, es estar aquí en el presente. Marisa, y se hace necesario reforzar esto que vos decís. Cuando hablamos de estos temas, no estamos haciendo referencia a una religión. Y es importante remarcarlo. A veces la gente, cuando vos hablas de estos temas, y te dice, ¿y vos de qué religión sos? ¿Cuál es tu práctica? ¿Perteneces a alguna secta? Y no. Y cuesta entender que es una elección de vida, una filosofía que acompaña. Vivir en el ahora es mirar la vida, y los cambios de la vida se van dando de acuerdo a como vos mirás esa vida. Y entonces, tiene que ver justamente con lo cotidiano. No es una cuestión de que si voy o no a la iglesia, independientemente de tu inclinación filosófica, religiosa. No tiene nada que ver. El universo es uno y es para todos igual. Mirá, yo traje una frase justamente a propósito, porque muchas veces se malinterpreta lo que vos estás diciendo. Se malinterpreta porque dice, bueno, pero son místicos, están en un camino que viven mirando, están volados. Se nos rotulan. Quiero hablar desde lo cotidiano, digamos, desde la expresión común. Y hay uno de los más grandes científicos cuánticos, compañero de Einstein, precisamente, en las palabras mayores lo que estoy diciendo, Max Blank, dijo, Pero no existe la materia como tal. Toda la materia se origina y se mantiene en virtud de la fuerza que producen las vibraciones de las partículas del átomo y mantienen unidas las partes de este minúsculo sistema solar. Minúsculo sistema solar. Mirá que importante esto. Y debemos suponer que detrás de esta fuerza existe una mente consciente e inteligente. Una mente que es el origen de toda la materia. Que no tiene nombre. Él no le está poniendo nombre. Se supone que hay algo que unifica todos los sistemas, todos los universos y que nos hace ser lo que somos. Que hay una matriz. Que hay una matriz. Sí, nosotros decimos que hay una matriz. Que no importa el nombre que le quieras dar, por ser respetuosos, precisamente, porque no importa si yo provengo del judaísmo, del catolicismo, del cristianismo, no importa del budismo, no importa de dónde provengo. Importa que todos somos iguales. Importa que todos tenemos una misma esencia. Y que cuando me conecto con todo lo que me rodea desde la fuente, que habita en mí, porque tiene conexión con la fuente central, hace que realmente podamos mirarnos y entendernos, sin tener tantos conflictos como los que estamos teniendo. Viniste acá, en este caso, proponiendo como tema para abordar la intención, el poder que tiene la intención. ¿Qué es esa fuerza? ¿A qué hacemos referencia? Hacemos referencia a esto. Porque siempre hablamos del libro de abedrío, parece que se contrapone cuando decís entregate, dejá que fluya, dejá... Bueno, pero justamente con el libro de abedrío yo también elijo permitir que esta energía del universo que me impregna, que me atraviesa, que me recorre en cada célula de mi cuerpo, cuando yo digo, bueno, a ver, me vinculo a la fuerza poderosa del universo espiritualmente, porque no somos un cuerpo que habita un espíritu. Somos un espíritu con una experiencia humana. Por lo menos desde mi creencia, yo estoy convencida de esto, que mi espíritu utiliza este envase maravilloso que es mi cuerpo, al que debo cuidar, por cierto que lo debo cuidar, lo debo cuidar con una buena alimentación, con buenos pensamientos, con buenas acciones, con buenos deseos, con esto de abrazarme al otro. Y Wayne Dyer siempre dice que la mejor manera de vincularme y conectarme con el otro es sintiéndome útil hacia el otro, en una sonrisa, en un gesto, en un acompañar, en una institución, cualquiera sea, no importa el espacio, pero cuando uno se siente útil, se siente conectado con el otro. Y cuando uno se siente útil, es que quiere decir que está abierto a la energía que el universo nos provee a todos, con esta intención profunda de ser este ser humano que soy hoy, transitando un camino espiritual para vivir, para caminar el camino de la felicidad. No es que busco la felicidad, yo camino el camino de la felicidad. Mencionaste a Wanda Dyer, es importante señalar que Wanda Dyer es un psiquiatra reconocido a nivel mundial. Hay muchos terapeutas, psicólogos, psiquiatras, especialistas en esta temática, no solo del mundo, sino también de Argentina. Vos mencionabas a Wayne, pero también están Luis Hey. En Argentina tenemos a Nacha Guevara. Sí, que no es precisamente terapeuta, es una actriz, es cantante. Pero que sigue en esta línea. Pero busca, está en el camino de la espiritualidad. Pilar Sordo, de Chile. Me encanta, sí, que además tiene esta concepción tan concreta. Dipak Chopra es otro nombre que podríamos... Sí, Marianne Williamson y, como dijiste, Henry Hey, hay tantos, tantos autores en el mundo. Este de Cartol, con su filosofía, gran filósofo alemán. Con su trabajo en el poder de la hora. Sí, absolutamente. Es eso, el poder de la hora. Tener la intención de estar en el ahora. Cuando trabajo en las clases de yoga, siempre les explico a los alumnos que la base esencial, vos sos docente de yoga también. Sí, sí. Y si hay algo importante y esencial es tener la conciencia puesta en la respiración. Porque es el acto fundante de la vida. Porque cuando llegamos al mundo, lo hacemos con una inhalación profunda. Y cuando nos vamos, con una exhalación. Entonces, si soy consciente de mi respiración, sé que estoy nutriéndome, que estoy generando internamente los cambios necesarios para mantenerme alineado y en equilibrio, para vivir aquí y ahora como el único momento. Manteniendo la mente puesta en lo que estoy haciendo. No en que si más luego a las señoras como nosotras, que tenemos que cocinar, atender la casa, los niños, etc. O los hombres que están en lo suyo, en su trabajo. Y también en la casa, ayudándonos a nosotras. La mente está acá, en este instante. Hoy, ahora, estamos juntas, estamos trabajando en esto. La mente acá. Generando esta conciencia de intención profunda de la aquí y de la ahora. La intención que tiene que ver con la expansión, con la belleza, con la bondad, con el amor. El amor que es el camino esencial de la vida. Sin amor no es posible transitar esto. Wendayer dice, y lo menciono a él mucho porque es uno de mis más grandes referentes. Dice que nosotros somos como una naranja. Vos exprimís una naranja y le vas a sacar, ¿qué le vas a sacar? Jugo de naranja. Y si nosotros estamos trabajando en la aquí y ahora en esta conciencia y el deseo de ser cada vez mejores cuando nos expriman, lo que nos va a salir es lo mejor de nosotros. Pero si estamos enojados, con odio, con broncas, cuando nos quieran apretar, todo lo que nos va a salir va a ser malo. Entonces hay que tener conciencia de qué camino elijo. Elijo estar bien, elijo estar mal. ¿Cómo quiero vivir la vida? ¿La quiero vivir desde esta conexión profunda, cara a cara, ojo a ojo, mirándonos y sintiendo que estamos conectados y que podemos hacer de la vida un mundo mejor? O elijo condenar, enjuiciar, criticar, salir a la calle lleno de veneno, protestando contra qué, contra la vida. Y si juntos tratamos de ordenarnos un poco más, y si juntos hacemos un camino mejor, por ahí va el camino de la intención. La intención de crear entre todos un espacio donde el mundo se vaya transformando día a día en un lugar maravilloso donde se pueda vivir. Marisa, una vez más es un placer tenerte aquí. Iniciamos, fundamos desde hoy este pequeño espacio para compartir. Todos los viernes vamos a estar haciendo referencia al poder que tiene vivir en el ahora. Así que, bueno, agradecida. Sí, quería hablar. Cerramos, sí, con lo último. Sí, quiero cerrar con una sola cosa. Una sola cosa que me pareció, porque tiene que ver con estos chiquillos maravillosos que estuvieron cantando y que van a seguir cantando en un ratito. Y dice, no te mueras con tu música aún en tu interior. La música que anima el alma. La música que nos anima a transitar cada día cantando con el corazón. Aunque no sepamos cantar y no tengamos esa voz maravillosa de estos chicos tan preciosos. Animarnos. Pero animarnos. A sacar nuestra voz. A sacar nuestra voz musicalmente en el sentido de que la sacamos con alegría. Esta alegría que nos da paz. Y esta alegría que transmite más alegría. Y que entonces cuando nos vamos vinculando con el otro, al otro le da placer encontrarse con vos. Porque le estás dando el camino del encuentro del bienestar.